30 Agosto, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto La Rosa de Guadalupe es el programa más visto por la audiencia mexicana y, por increíble que parezca, también es el peor pagado por Televisa. Hace unos días dimos a conocer que La Rosa de Guadalupe es el programa con el mejor rating en nuestro país según las últimas encuestas de Nielsen y Bope México, y aunque podría pensarse que también es el que mejor remunera a sus actores, las cosas son completamente distintas. De acuerdo con un video publicado en YouTube por Argen de Televisión, los suelos de quienes participan en La Rosa de Guadalupe hasta hace unos días no llegaban ni a los 1.200 pesos por capítulo, y si eso podría parecer un pago demasiado bajo considerando la importancia del programa, Televisa anunció que recortará aún más el presupuesto del programa. Según Argen de Televisión, los actores principales de La Rosa de Guadalupe pasarán de ganar 1.150 a 750 pesos por grabación, mientras que los de relleno cobrarán tan solo 300 pesos cuando antes ganaban 550 por llamado. En la sección de comentarios del video, los internautas expresaron su indignación ante las medidas de Televisa para superar su crisis económica, pues aseguran que los ejecutivos están descuidando al programa más exitoso que tienen, y eso puede representar el fracaso inminente de La Rosa de Guadalupe. Asimismo, otros usuarios mencionaron que es increíble que la empresa pague exorbitantes sumas a conductores que no son capaces de satisfacer a su audiencia, como es el caso de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, de quienes se especula que ganan más de medio millón de pesos al mes. ¿Tú qué opinas? Con información de YouTube barra Argen de Televisión y la Neta Noticias, Visite 64 Time 15 Visits Today.